Y acá tenemos también un saludito, estamos invitados a todos los vecinos a nombre de la Virgen de Dolores de Topulja, en nombre de la familia Rashkeyul, sean bienvenidos a todos a disfrutar a lo máximo a nombre de la mariporquesa de los hermanos Fernández, así que continuemos Tomás, esto suena así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.